Les presentamos las noticias de hoy lunes 24 de octubre Congreso publica Decreto 51-2022 Que beneficia con 36 mil quexales a militares veteranos El Congreso de la República publicó este lunes 24 de octubre En el diario de Centroamérica El Decreto 51-2022 Ley de Desarrollo Integral que permitirá el pago de 36 mil quexales a militares veteranos Por servicios durante el conflicto armado interno Migración expulsa de Guatemala a 15 emigrantes En las 14 horas en el kilómetro 302 Carretera K-13 Puente de Río Motagua Se retornó a 10 emigrantes de nacionalidad hondureña Y 5 venezolanos quienes no contaban con los requisitos migratorios para ingreso al país Presunto responsable de asesinato es capturado Policía de la Dicietú reporta que en la zona 3 de Cobán Altaverapá Se le dio cumplimiento a una orden de captura Para Ernesto Teni Pau de 51 años Por el delito de asesinato En otro caso capturado por agredir a su progenitora En el caserío Las Casitas Aldea Los Limones Gualan Zacapa Fue capturado Ebelio Ramos Ramos de 44 años Presunto responsable de haber agredido a su progenitora de 67 años Izabal, Puerto Barrios Cuatro carriles Hoy se coloca la primera piedra y se inician trabajos de construcción De la carretera Cuatro Carriles en Puerto Barrio Izabal Se contará con la presencia de las autoridades Como Ministro de Comunicaciones Gobernador de Izabal Y el Licenciado Hugo Sarceño Alcalde de Puerto Barrios Izabal Capturan a Extraditable Número 37 Policía de la Subdirección General De Análisis de Información Antinarcótica SGAI Capturaron a Wilmer Adolfo Vélez Carias De 39 años En el Aeropuerto Internacional La Agrora Por existir una orden de aprehensión Con fines de extradición a los Estados Unidos De fecha 21 de Octubre Por vehículos con el narcotráfico Cuatro víctimas de accidente aéreo Siguen desaparecidas en Costa Rica Después de dos días de búsqueda Siguen desaparecidas Cuatro víctimas de accidente aéreo Ocurrido la noche del pasado viernes En Aguas del Caribe de Costa Rica Cuando un jet privado Con cinco pasajeros alemanes Y un piloto suizo Se precipitó al agua El Ministerio de Seguridad informó Que la búsqueda continúa En las aguas del Caribe Con la participación De embarcaciones del Servicio Nacional De Guardacostas Y aeronaves Del Servicio de Vigilancia Aérea Aunque el mal tiempo Por momentos ha dificultado Las labores Ucrania desmiente Estar preparado Bomba sucia Y se abre Hay inspección Ucrania desmintió hoy En conversaciones Con Estados Unidos Y Francia Las acusaciones De Rusia De estarse preparando Para utilizar Una bomba sucia En el propio territorio Y agregó Que todas las instalaciones Están abiertas Para las pertinentes Inspecciones Para más información Visita nuestra página IsavalenceTV.com Informó Orlando Ramírez Para Isavalence TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!